Hola, bienvenidos de nuevo a Matemáticas.nz. Hoy vamos a tratar un tema que ya hemos visto en vídeos anteriores. Se trata de resolver una ecuación que tenga esta estructura. x elevado a m igual a x menos 1 elevado a m, siendo m pues 2, 3, es decir, un entero positivo mayor o igual que 2. En los casos anteriores hemos resuelto esta ecuación para números complejos y lo hemos hecho exclusivamente para algunos valores de m. Si no recuerdo mal, creo que era para m igual a 6, 4. Como veis, se trata de valores de m pares y pequeños. En el caso de valores impares se complicaba bastante. Ahora lo que pretendo es dar una solución general, como ya he dicho. que de todas las funciones complejas posibles. Para ello, parto de la ecuación original, x elevado a m igual a x menos 1 elevado a m. Observo, obviamente, que x no puede ser 1. Es trivial, ¿verdad? Ya que si lo sustituimos no puede dar la igualdad. Y ahora divido ambos miembros por x menos 1 elevado a m. Eso lo puedo hacer sin mayor problema, como ya digo, con la suposición de que x es diferente de 1. Al hacer esto, esta parte de aquí da la unidad. Da la unidad. Y me queda x elevado a m partido x menos 1 elevado a m igual a 1. Muy bien. Pues ahora, teniendo en cuenta las propiedades de las potencias, esto quedaría como x partido x menos 1 elevado a m. Eso igual a 1. Ahora hago un cambio de variable. Y este cambio de variable es el que me permite luego obtener toda la solución. Llamo z a x partido x menos 1. Suponiendo que z es un número complejo. ¿Vale? Entonces la ecuación queda como z elevado a m igual a 1. Y esta estructura, ya la hemos visto en otras ocasiones, es la estructura de las raíces emésimas de la unidad. Bien. ¿Y cómo pongo el 1 en forma de número complejo? Pues lo pongo en la forma exponencial. 1 igual al módulo, que es 1, por e elevado a la unidad imaginaria por el argumento de 1. No olvidemos que cuando escribo argumento de 1, lo que estoy considerando en realidad es una infinidad de valores que podría estructurar como conjunto. Se trata del argumento principal, con los convenios al uso, de 1 más 2k por pi, siendo k un entero. Cual es k. El argumento de 1 lo podemos ver si lo representamos aquí en el plano de argán, o en el plano complejo, quedaría en el eje real, en el punto 1, 0. Ese sería su afijo. ¿Vale? Si ahora pensamos en el convenio de los argumentos principales entre menos pi y pi, este convenio, es decir, un convenio en el que podemos alcanzar pi como radianes, pero no menos pi. Es decir, podemos medir en sentido positivo así, llegando al ángulo llano, y en sentido negativo así, sin llegar al ángulo llano. Bueno, visto eso, ¿cuál sería el argumento de 1? Obviamente sería 0, el argumento principal. Por lo tanto, el argumento de 1 quedaría así. 0 más 2k por pi, siendo k un entero cualquiera. Bueno, trivialmente, 2k por pi, con k un entero cualquiera. Y ahora, z elevado a m quedaría como 1, que sería 1 por e elevado a i por 2 por k y por pi. De esta forma, las unidades, las raíces de la unidad, serían 1 elevado a 1 partido m por e elevado a i por 2k pi partido m. Pero sabemos que al dar sucesivas vueltas vamos a obtener los mismos valores. Es decir, que no hace falta considerar todos los enteros. Sino solamente desde 0, 1, 2, hasta m-1. ¿Vale? Pero es más, este z que nosotros hemos colocado aquí, en el cambio, implícitamente, significaba que el valor de x era diferente de 1. ¿Vale? Este valor de aquí es diferente de 1. Además, como era x partido x-1, podemos verlo de esta forma, z por x-1 igual a x, zx menos z menos x igual a 0, y ahora aquí despejo el valor de x, es decir, hago el cambio contrario. sería x por z menos 1 menos z igual a 0, y al final quedaría de la siguiente forma. x igual a z partido z menos 1. De forma que z tendría que ser también diferente. si os dais cuenta, en el cambio este tengo z partido z menos 1, y aquí tengo z igual a x partido x menos 1, en realidad tengo dos funciones, z de x y x de z, y estoy sacando la inversa de una y de la otra, con lo cual estoy diciendo en realidad que es su propia inversa. ¿Vale? Pero bueno, eso es un detalle. Con esto, lo que quiero decir es que una vez he llegado aquí, y vistas todas estas posibilidades, también voy a quitar la posibilidad del 0, puesto que si pongo k igual a 0, sería e elevado a i por 0, ¿vale? 2 por 0 por pi partido m, y sería 1, y el resultado de z sería 1, puesto que 1 elevado a 1 partido m, como número real y como raíz m-ésima, que es lo que significa en este contexto, daría también 1, sería 1 por 1, 1. Así que ese valor también lo tenemos que quitar. Por lo tanto, lo que sacamos son z igual a e elevado a 2k por pi partido m y por i, siendo k 1, 2 hasta m-1. ¿Vale? Con lo cual, tenemos m-1 soluciones complejas. pero como ya hemos hecho el cambio de antes, x sería igual a, lo que es aquí, e elevado a 2kpi partido m por i, partido e elevado a 2kpi, y por 1kpi, me da igual, partido m por i menos 1, baleando k, desde 1 hasta m, menos 1. Vamos a resolver ahora un ejemplo para m igual a 5. Es decir, resolver la ecuación x a la quinta igual a x-1 a la quinta. Con x número complejo. Según esto, x debería ser igual a e elevado a 2k por pi partido 5 por la unidad imaginaria, partido e elevado a 2k por pi partido 5 por la unidad imaginaria, menos 1. Esto lo podríamos decir quizás un poquito más sencillo. Por ejemplo, restamos y sumamos 1 al numerador quedando de esta forma que estoy poniendo aquí. Esto es 1 y por tanto tendríamos x igual a 1 más 1 partido e elevado a 2k por pi por i partido 5 menos 1 cuando k es 1, 2, 3 y 4. Vale. Vamos a calcular los valores de la exponencial y voy a dejar algunas anotaciones aquí. Por ejemplo, para k igual a 1 esto quedaría como elevado a 2 pi quintos por i o sea, lo que podemos escribir así c y s de 2 pi quintos una manera variada de escribir coseno de 2 pi quintos más i por el seno de 2 pi quintos. Luego, claro, para el caso de que k sea 2 pues sería 4, ¿no? o sea, que en realidad sería esto multiplicado por 2, ¿no? Es fácil, ¿no? En realidad sacó el k. Con lo cual sería esto mismo elevado al cuadrado. Bien, como podéis observar fácilmente el resto, los dos que faltan serían para 3, para 4 y sería esto al cubo y esto a la cuarta potencia. ¿Vale? Y luego al sustituir pues es fácil, sencillamente donde esté el valor que estamos averiguando que es este para los diferentes k lo sustituimos y ya está. Por lo tanto aquí la clave es averiguar lo que vale esta expresión. ¿De acuerdo? Es decir, el coseno de 2 pi quintos más i por el seno de 2 pi quintos y esto en sí tiene mucho interés pero no lo voy a hacer aquí. Voy a hacer otro vídeo explicando cómo se calcula el coseno de 2 pi quintos y obviamente a partir de él el seno de 2 pi quintos. Aquí sencillamente voy a dar el valor. Bueno, en el vídeo que haré en los próximos días demostraré que el coseno de 2 pi quintos es justamente raíz de 5 menos 1 partido 4 y eso me permite averiguar el seno de 2 pi quintos como la raíz cuadrada de 1 menos la raíz de 5 menos 1 todo eso al cuadrado partido 4 y así podré y así podré tener esta expresión para sustituir la fórmula del principio es decir esta de aquí donde x entonces sería 1 más 1 más 1 el valor que he sacado aquí de cis de 2 pi quintos menos 1 esto elevado a k siendo k 1 2 3 y 4 ¿de acuerdo? con esto termino